Buenas tardes, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Bueno, hoy vamos a hablar de la autoestima, de la valoración. Así es, la construcción de esa autoestima que tiene que ver con una construcción de la confianza en sí mismo, ¿no? Es la valía que yo tengo en mí mismo o en mí misma. ¿Cómo me voy construyendo esa confianza? ¿Desde qué lugar la construyo? Muchas veces nosotros somos como rehenes de una sociedad. Si la sociedad nos valora, la sociedad, digamos, es la que nos avala, nos aprueba, esta construcción o no de nuestro ser en sí mismo. Siempre, si estamos con la mirada afuera, es como que perdemos un poco el eje de quienes somos. Porque estamos siendo en base o en consecuencia a la mirada de un otro. Y no estamos siendo quienes somos desde nuestra propia mirada, desde nuestra valía, desde nuestra interpretación. Muchas veces interpretamos, nos interpretamos desde un rol. Siempre decimos, o desde un género, ¿no? Ahora con esto de la identidad de género, se podría armar un debate social muy fuerte, porque hay mucha gente que tiene una mirada sobre esto no tan compasiva. Entonces es aprender a mirar un poco cada uno desde su lado, desde su lugar. Y también mirar desde el lugar del otro, ponerse los zapatos del otro para poder identificarme con ese legítimo otro y saber quién es, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Muchas veces, desde la sociedad, es este, si no tenés no valés, ¿no? Y lo que me hace valer son mis valores, no el tener. Nos olvidamos de que los valores y la valía viene de la adentro, no de la fuera. No tengo que esperar la aprobación de la fuera para saber quién soy o cómo me construyo. Digo, ¿cómo hacemos para construirnos desde nosotros mismos y valorarnos? Empezar a brillar con luz propia, empezar a identificarme con las cosas que me gustan, con lo que quiero hacer, con lo que a mí me construye como ser humano, identificarme con cuáles son mis necesidades, cómo las quiero cubrir, de qué forma. Incluso puedo hasta planificar qué cosas voy a hacer para construir mis valores, para empezar a desarrollar mi estima, para empezar a crecer, porque cuando nos quedamos en la zona de confort, no estamos evolucionando, no estamos creciendo y de esa forma no nos estamos desarrollando. Esta autoestima cae, ¿no? Comienza a caer. Y cuando validamos al otro, la voz del otro tiene mucho más preponderancia que mi propia voz. Le doy entidad a la voz del otro, desde ahí no me construyo. Yo me construyo desde mí, desde saber quién soy. Muchas veces cuando alguien te pregunta, ¿y quién sos? Empezás a definirte desde un rol. Soy mujer, tengo dos hijos, soy madre, soy lo que sea, ¿no? ¿Qué soy? Claro, permitirse esta reflexión. Esta reflexión es la que te construye. Somos más que roles, que características. Estamos integrados socialmente por todos esos roles y esas características. Pero adentro nuestro, más allá de ese rol, hay mucho más todavía. Somos seres emocionales, somos seres sociales, somos seres interactivos, somos seres con inteligencia emocional. Tenemos muchas, muchas distinciones y muchas capacidades que podemos explotar y explorar, ¿no? Ante la sociedad y ante las circunstancias que tengamos que vivir, que tengamos que enfrentar, ¿no? Muchas veces, ¿qué pasa? La autoestima baja cuando se nos marca el error. Ah, me frustro, hice mal, se cae mi estima. No, justamente el error. Nos enseñan mal desde las escuelas. Y lo quiero dejar bien clarito a esto. Porque el error se marca con color, el error se marca con un número. En vez de enseñarle al alumno que el error es un peldaño de aprendizaje. El error es esto, ¿qué hiciste? La próxima lo vas a hacer bien. Fijate en qué te equivocaste a ver si lo podés reforzar. Pero no, siempre está esa corrección rígida, esa autoridad que marca que está mal hecho y el chico queda frustrado y queda expuesto ante todo un grupo. O el adulto también, ¿no? O la vida misma, ¿no? La vida misma. Muchas veces... Exponer al otro, ¿no? Exacto, pero muchas veces es como que queda más sin evidencia. Cuando uno se equivoca, el error siempre... Bueno, lo bueno lo dejamos. Ahora, lo malo, sí, eso te lo marca. Claro, claro, pero no es así. Lo malo no es malo. No hay nada malo, ni bueno, ni hay emociones malas, ni buenas. Bien. Todas son funcionales. Funcionales a nuestro crecimiento. Por ejemplo, el miedo. Te voy a dar el ejemplo del miedo. El miedo se despierta con el instinto de supervivencia del ser. El ser tiene los vanglios basales, bueno, genera cierta adrenalina donde es parálisis o huida. Y desde ese instinto de supervivencia salimos corriendo y nos quedamos paralizados, ¿no? El miedo, ¿qué nos hace? Nos alerta, nos avisa. Mirá que está pasando esto, estás atento. Entonces, el miedo nos ayuda más de lo que nos destruye. Si aprendemos a accionar con ese miedo, a atravesar ese miedo, ahí nos fortalecemos. Porque ya sabemos que el miedo no nos mató, que el miedo estaba. Desde el sapiens sapiens apareció el miedo. Cuando venían los dinosaurios y tenía 15 segundos para meterse a la cueva que salía a cazar para la familia, ¿no? Desde ahí viene ese, digamos, instinto de supervivencia. Y además el ser esgregario por sí mismo. Siempre están grupos, están comunidades, necesita sociabilizar. Desde la neurociencia social tenemos un cerebro social. Y como cerebro social necesitamos relacionarnos y construirnos a partir de otros también. Necesitamos tomar contacto con el otro para poder evolucionar como especie. Así lo fuimos haciendo. Fuimos creando grupos, entidades, organizaciones. Y nuestra neurobiología se fue adaptando. Nuestras células, nuestros genes, se fueron adaptando a todo esto que iba avanzando. Y hasta el día de hoy con la tecnología sigue sucediendo. El ser humano está evolucionando a pasos vertiginosos. Y tenemos que evolucionar como especie para poder plantarnos en la actualidad, para vivir la realidad. ¿Cómo nos plantamos a aquellas personas que se consideran que tienen, bueno, la autoestima baja? O comenzar a construirla. ¿Por dónde comenzamos? Y yo empezaría por acallar las voces de la afuera. Siempre, o las voces internas. Muchas veces hay voces internas que vienen a bajarnos la autoestima. Aprender a mirarse al espejo y decirse cosas hermosas. Escribir frases positivas. Salir de la zona de confort. Hacer que brillen tus distinciones personales. Desafiarnos como personas. Yo me desafié muchas veces como persona. El desafío es el que te da seguridad y te planta en esa celeridad de tu ser. En esa confianza, ¿no? Empezás a lograr esa autoconfianza. Ese es tu verdadero valor, ¿no? ¿Cómo te estás construyendo? ¿Quién estás siendo? ¿Quién quiero ser? Empezar a preguntarme quién quiero ser. Siempre podemos crearnos. A futuro nos podemos ir creando y ser quienes queremos ser. Seguir ese instinto. Hay un instinto, ¿no? Que siempre, o ese pálpito, o esa intuición que se dice. Cuanto más alineado está a nuestra acción, a nuestra acción, más podemos llegar a lograr ese objetivo y el éxito. Y entonces no dan entidad a esto de las opiniones ajenas. Darle valor, darle poder a las voces de aquellas personas que nos hacen sentir baja la energía, que nos desmoralizan. Porque estamos perdiendo la seguridad ante estas situaciones. Muchas veces eso nos hace perder seguridad, cuando la opinión del otro, ¿no? Cuando el otro saca su juicio o lo emite y ahí nos baja mucho la energía y sentimos esa desvalorización. Y aprender a ser bondadosos con nosotros mismos. Siempre somos crueles. Nos comparamos con otros y nos castigamos. Y aprender a querernos, aprender a amarnos como somos. Y decir, si algo no me gusta mío, ¿qué puedo hacer por corregirlo? Muchas veces confundimos autoestima con ego. Ahora te voy a decir lo que es el ego, pero otra cosa que quiero decir, reírse de uno mismo ayuda muchísimo. Reírse de las cosas que uno hace ayuda mucho. Mirar videos divertidos. Conectarse con personas con energía positiva. O sea, esto hace que, incluso obligarse a sonreír. Las neuronas y el subconsciente se lo creen. El subconsciente no sabe decir de no. Todo lo que le decimos al subconsciente no sabe decir. Si lo decimos a otro o a nosotros mismos. Hay una prueba que por ahí te la quiero hacer. No sé si te animás. Bueno, por favor. Cerra los ojos. Ajá. Cerra los ojos y vas a fijarte cómo opera el subconsciente. Empezás a pensar en un limón. Pensá en un limón. Sí. Olélo. Imaginate y visualizá que lo estás tomando con tu mano. Está rugoso, cómo está la textura, cómo está la piel. Seguí oliéndolo. Ahora agarrás un cuchillo, lo cortás, le sacás la cáscara. Te pones un casquito en la boca y empezá a morderlo. Morderlo. Largá el jugo de limón. Empezá a morderlo. Y ahora abrí los ojos. ¿Qué pasó? Se fue. ¿Qué pasó? ¿Sentiste que está ácido? Sí, quedó. ¿Sentiste que estabas comiendo limón? Sí. Y el olor sentiste, tal vez. ¿No? Bueno, ese es el subconsciente. El subconsciente no sabe si es verdad o mentira que comes el limón. Entonces el subconsciente prepara el cuerpo para comer el limón. Así pasa con las emociones. Si nosotros sentimos y nos obligamos a sonreír con una emoción, el subconsciente se lo cree. Ahí está. Y al creérselo ya levantamos la energía. Dopamina, serotonina, oxitocina. Y empezamos a levantar las hormonas de la felicidad. ¿No? Cambiamos un estado de ánimo. Podemos cambiar una emoción. Podemos gestionar nuestras emociones. A veces creemos que las emociones nos invaden, nos habitan todo el tiempo. Y que todo me pasa a mí. Que todo me pasa a mí. Hemos escuchado muchas veces. Sí, sí, sí. Y no es así. Las emociones lo que hacen es atravesarnos para que nosotros tengamos el desafío de gestionarlas. Tenemos que aprender ese desafío de gestionar las emociones. Y mantenernos activos. Mantenernos activos también hace que la autoestima se levante. Cuando tiene que ver con esta reflexión, que yo me permito reflexionar. ¿Por qué escucho tanto esto que me hace mal? ¿Por qué sigo? ¿No? Sí. Hacemos cosas que a veces no reflexionamos, no prestamos atención. No estamos ahí en el momento presente para darnos cuenta. ¿Esto nos está construyendo o destruyendo? Sí. Hacemos esta pregunta, ¿no? Esto también. Pedir ayuda. También es necesario a veces pedir ayuda al entorno cuando me siento en estados de depresión o de bajón. Muchas veces tenemos creencias arraigadas. Tenemos pensamientos y no podemos salir de ahí, ¿no? Y nos están habitando todo el tiempo. Pero si nos quedamos estancados en ese pensamiento, ahí no estamos evolucionando. Ahí estamos en un periodo de estancamiento. No estamos creciendo. Entonces, aprender a pedir ayuda cuando me encuentro en ese periodo. Que todos los hemos atravesado. Esta sociedad es como, y no hablo solo de Villa Liza, hablo en general. La sociedad a veces te hace sentir que no sos merecedor o merecedora. También está esta competencia de mirar lo que tiene el otro para yo tener, ¿no? Y todos somos merecedores. Todos somos merecedores de un bienestar, de una calidad de vida, de construir esa estima, de lograr cosas en la vida. Por eso digo, dejar de castigarnos por los errores que cometemos y empezar a ver los aprendizajes que logramos. Y muchas veces tiene que ver con lo que traigo de mi transgeneracional, lo que traigo de mi clan, lo que traigo de mis padres, de mis abuelos, lo que se me dice cuando soy niño, voy creciendo. De cero a siete, ocho años es súper importante lo que se me dice al niño, ¿no? Ahí se va construyendo o destruyendo la autoestima del niño. Entonces, esto tiene que ver, porque ahí se generan las creencias, se generan los valores, se generan en esa etapa, es sumamente importante, y son las bases de la persona. Lo que la persona después va a ir desarrollando en sí mismo o en sí misma. Pero llega una edad que si tenemos treinta y pico, si tenemos cuarenta, nos tenemos que hacer cargo de nuestra autoestima, de nuestra valía, de tratar de revertir esto que nuestros padres, a veces por herencia, y no es que los padres sean malos o buenos, a veces actúan en transparencia, en automático, sin reflexión. ¿Por qué? Porque se creó un hábito, y al crearse el hábito por repetición, el padre o la madre actúa como actuaron su padre y su madre, y siguen repitiendo estos patrones mentales que muchas veces no ayudan a las nuevas generaciones. Es el paso, cuando tenemos donde yo no veo mi propia valía, donde yo no me reconozco, no sé quién soy, estoy perdido, es como que no puedo visibilizarme a mí mismo. Sí, muchas veces escuchamos eso, como que hay gente que dice, no encajo en esta sociedad. Totalmente, porque la sociedad tiene esto, de que si tenés valés, entonces esto también joroba a la autoestima de la persona. Y esto es como, digamos, una conciencia social que se desarrolla y la persona se ve ligada a eso. Gracias.